Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Vamos a hablar con Sandra Chiruín, la titular de la UNTER Río Negro. Sandra, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días y un saludo también para toda la audiencia. Bueno, ¿están frente a Casa de Gobierno en este momento? Sí, estamos desde muy temprano instalando una carpa frente a Casa de Gobierno en esta tercera jornada de protesta que lleva adelante la UNTER en relación a los reclamos puntuales que hemos realizado al Gobierno provincial que no solo tiene que ver con haber declarado la propuesta salarial insuficiente sino también tiene que ver con la moratoria del ANSES y la derogación de una resolución que entendemos nosotros y nosotras que atenta contra las libertades sindicales. Y bueno, también exigir una mesa de diálogo donde podamos discutir y debatir cada uno de estos temas que nos ha mandatado nuestro Congreso. Hablando con la Ministra Jaras algunos días atrás, puntualizó que en diciembre se reabriría la paritaria. ¿Ustedes tienen esa información? Nosotros hemos sido convocados para el mes de diciembre sin ninguna precisión de qué día va a ser, ni tampoco sabemos si la paritaria va a ser para revisar simplemente o para revisar y actualizar que es un acuerdo paritario que tenemos desde UNTER. La necesidad de, habiendo declarado la propuesta insuficiente, nosotros entendemos que en diciembre tenemos que tentarnos actualizar nuestro salario en función del proceso inflacionario. En relación a la inflación y lo que se ha logrado hasta el momento, ¿la brecha para ustedes es muy amplia? Estamos por debajo del proceso inflacionario ya en este momento con la propuesta que nos ha hecho el Gobierno. Y el mandato de UNTER de nuestro Congreso es que la propuesta salarial debe equiparar mínimamente el proceso inflacionario. Con respecto al tema del ANSES, ¿qué es lo que están planteando puntualmente? Bueno, nosotros y nosotras desde UNTER valoramos el convenio porque tiene aspectos muy positivos, como por ejemplo que se hayan liberado los expedientes, esos 300, 350 expedientes que estaban varados en ANSES se pudieron liberar y los compañeros y compañeras se están jubilando. Ese es un aspecto muy positivo. También el hecho de que el Gobierno provincial a partir de ahora las propuestas salariales que haga las va a tener que hacer siempre en conceptos remunerativos. Ya no puede ofrecer más conceptos no remunerativos, eso también es importante, pero vemos que el convenio comprende una moratoria para los trabajadores y trabajadoras de la educación, donde le genera una deuda previsional de meses y años hasta atrás. Nosotros entendemos que el Estado fue el que decidió y ofreció al sindicato propuestas con conceptos no remunerativos, por lo tanto, si se ha generado una deuda, es el Estado quien debe hacerte cargo de esa deuda. Finalmente, ¿hasta cuándo va a estar la carpa allí frente a Casa de Gobierno? Bueno, la idea es estar un par de días, después tenemos que irnos cada uno a su lugar de origen, que el domingo están las votaciones, así que bueno, vamos a permanecer unos días visibilizando nuestro reclamo y esperando que el Gobierno provincial tenga un gesto y nos convoque a una mesa de diálogo. Sandra, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vos, Raúl, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto, que estés muy bien. Gracias. Muy bien, así conversábamos con Sandra Echerón, la titular del gremio docente, que están acampando frente a la Casa de Gobierno. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región, 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial, Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920-478710. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo.